¡Hola, kawaii lovers! ¿Quieres dibujar a un adorable oso polar con un toque kawaii? Pues has llegado al lugar correcto. Prepara lápiz, papel y colores. Ahora vamos a darle rienda suelta a la imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Te está gustando el dibujo? ¿Ya le has dado me gusta a este video? Compártelo para que todos puedan disfrutar de la magia del arte kawaii. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!